Porque ahora yo les voy a hablar de una chica que actualmente está soltera y... Ella es Cecilia Cascante, la guapa actriz. Nos cuenta qué pasó con su relación, porque tenía planes de casarse. Pero ahora está soltera y sin compromiso. Veamos la nota. ¡Soy soltera y amo lo que quiero! Talento ecuatoriano. Cecilia Cascante maneja su vida a perfil bajo. Sin embargo, ha estado expuesta a las críticas, ya que es parte del medio. Asegura tener un público fiel a ella. Creo que el afecto de las personas se refleja a través de tu trabajo. Entonces yo creo que con el trabajo siempre me ha ido muy bien. La gente me ha aceptado. Obviamente habrán críticas y las cuales las he acogido con todo el placer del mundo. Porque creo que eso te ayuda a superarte cada día. Pero no me puedo quejar. Creo que el cariño de la gente siempre ha estado ahí. Y gracias a Dios he tenido la suerte de que no me han tocado muy, muy así, macheteros. Han tocado algunos, pero no los he bloqueado. ¿Para qué? Les he contestado con tranquilidad. Por el momento, se encuentra soltera y sin compromisos. ¿Y el corazoncito tiene dueño, ese corazón enorme? No. ¿Ya no tienes novio? No. Pero no, no, no. O sea, estamos viviendo otras cosas. No, pero está bien. No, te lo consulto porque seguramente más de uno está que brinca de alegría porque está soltera, ¿no? Para meter carpetas. No, pero tampoco, nada. Ni carpetas, ni nada. Ahorita no. Estoy enfocadísima en mi trabajo. No quiero saber nada de nada. No, no, no. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Y de todas maneras tampoco voy a hablar del tema, pero estoy bien. Estoy bien, que eso es lo importante. O sea, en algún momento de la vida, obviamente, me tocará y querré compartir con esa persona absolutamente todo. Pero no se ha dado el caso, no se ha dado la oportunidad. Para la guapa actriz, no pasan los años. En las redes sociales se decía que se habría realizado algunos retoques. Yaña, ¿sabe que había una duda? ¿Sabes que yo me fijo en todo? Mírale ahí, haz de un til, Marquitos Minda, por favor. Guapísima, pero centímetro, centímetro. ¿Te has hecho algo? Eh, te lo juro que es. Puro gimnasio. Ahorita sí no me he hecho nada de nada. ¿Cómo vas pechugona? No, esa, la que me hice hace, puf. Sí, no, no, no me he hecho retoques, no. Pero porque viéndote a actuar cuando corrías, todo, estaba muy bien. No, no, pero no, es lo mismo, estoy igualita. Julio, ejercicio, porque tú eres súper dedicada a ejercicio. Sí, estoy yendo todas las mañanas, porque si no, no hay tiempo, entonces hay que darse espacio en algún momento del día. Para el Club de la Mañana, Charlita Estrella. ¿Quién me corta su hora que el mar?